Varios reportes en 911 indicaban de un fuerte incendio en una casa, pero señalaban que minutos antes también se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Y es que sujetos armados llegaron a la calle Cañada Alcón, al cruce con la calle Cañada Cóndor en la colonia Prados de la Cañada en Tonalá. Primero dispararon hacia la casa y después le prendieron fuego. Luego de esto, un hombre de aproximadamente 30 años de edad resultó herido con un impacto de bala en el pecho y su condición de salud se reportó como grave. Bomberos llegaron al punto y sofocaron el incendio en la casa. Sobre los causantes de esta agresión, solo se dijo que escaparon utilizando un vehículo. Elementos de la Fiscalía de Jalisco quedaron a cargo de averiguar más sobre este hecho. Llegaba la medianoche cuando una importante presencia de elementos policíacos se registró en el municipio de El Salto ante el reporte de un grupo de sujetos que portaban armas largas y armas cortas. Policías municipales y policías del estado se mantenían alertas en el cruce de las calles Loma Dorada y Loma Azul en la colonia Lomas del Verde. Según testigos, los sujetos armados habían ingresado a una casa de la zona. Con sus armas, los elementos policíacos resguardaban cada costado. La movilización permaneció por aproximadamente una hora. Sin embargo, luego de una amplia búsqueda, no se localizó algún sujeto sospechoso o que portara un arma. Las unidades poco a poco se retiraron y el sitio volvió a la normalidad. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturno, Armando Parra. ¡Suscríbete al canal!